¡Suscríbete al canal! Entre ustedes no me importa Ese hombre rojas tiene el tanto, sabe de lo que habla Menudo lío has montado ahí dentro, chaval Quiero ser tu representante La próxima vez que vengas aquí no tendrás que colarte porque tu nombre estará en esos carteles ¿Qué me dices? Bueno, me han sacado el calabozo y he recuperado mi guitarra ¿Eso es un sí? Eso es un sí Esta mesa va a la pie Suponga, supongo Que quiero trabajar contigo ¿Por qué crees que puedo ayudar? Tienes de dos lazos, manos de pianista Sabes de música, tienes un gusto Te sacaré a la calle, te llevaré a conciertos y escucharé tu opinión Maribel, que te está aguando el puerto por ayudarle Dime que no te gustaría que te pidiese una opinión sobre las canciones O que nos dejasen estar en las audiciones para algo más que llevar el café ¿Quieres casarte conmigo? No ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué es lo que quieres? He cambiado Me han dado más responsabilidades y eso me gusta Y quiero coger esas responsabilidades y ver que soy capaz de hacerlo Porque sé que soy capaz de hacerlo ¿Sabes lo que creo? Que te han dejado de dar un par de opiniones y te han hecho sentir bien y no estás pensando ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a contar qué te pasa? Voy a volver A ver, Robert Quiero que te entre en la cabeza Muy bien, pues ya eres libre Robert Seguro que a vosotros también os preguntan por qué vistes así, ¿no? Por qué llevas este pelo, por qué escuchas esta música Para llevarles la contraria Lo que me interesa es saber si estás indicado y tienes el carnet Si no dejas de ponerme trabas, no puedo hacer mi trabajo Si quieres ser profesional, necesitas un carnet Esto es la ley Cada vez vienen más merenudios maricones a intentar engañarnos ¿Qué le importa a esa gente con quien te acuestas o con quien no te acuestas en la vida? Guillermo, esto es insostenible, retírate Eso no va a suceder Estoy aquí para cambiar las cosas Entonces voy a esperar hasta verte caer Va a ser muy divertido